Muy buenos días, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SICT Sonora le da la bienvenida a todos los participantes en el evento de presentación y apertura de proposiciones correspondiente a la licitación pública número 951-48-2022 relativa al estudio y proyecto ejecutivo para construcción de un puente y sus accesos ubicado en el kilómetro de 0-100 Bacadeguas, el camino Bacadeguas y Yona por Chico, incluye elaboración de manifestación de impacto ambiental en su movilidad particular, municipios de Bacadeguas, modernización de la carretera alimentadora de 7 metros a 12 metros de ancho de corona, a nivel de pavimento de concreto asfáltico para alocar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y 2.5 metros de acotamiento a un lado del camino. La Y de un villaguanoducto de kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 23 más 200, incluye elaboración de exención de manifestaciones de impacto ambiental en el municipio de Caborca en el estado de Sonora, el cual se realizará con base y fundamento en lo establecido en el artículo 37 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 59 de 62 de su reglamento. Siendo las 11 horas, se da inicio al acto de presentación y apertura de proposiciones, el cual será recibido por su servidor ingeniero Rafael Sanbrano Sotero, su director de obras. A continuación, me permito presentar a los servidores públicos que nos acompañan en este acto y aprovecho a los asistentes a este evento de Cámara Nacional, de la Cámara Nacional de la Cámara Nacional de la Cámara Nacional de la Cámara Nacional de la Construcción. ¿Quién más? Y nada más. Empiezo con la izquierda. Luis Claude Figueroa, un carácter alimentador. Carla Félix, Carreteras Alimentadas. Abigail Robles, Carreteras Alimentadas. El Pénico Griselario, en Cámara Mexicana de la Construcción. Ernesto Pijá, Subdirección de Obras. Carlos López, Carreteras Alimentadoras. Sara Romero, Carreteras Alimentadoras. Tarema Arballo, Carreteras Alimentadoras. Amelia Ramírez, Carreteras Alimentadoras. Pedro Lagarda, Carreteras Alimentadoras. Yo soy Rafael Sanbrano Sotero, su director de obras. Antes de iniciar la factura de sobres, y conforme a lo señalado en el artículo 37, de la Ley de Obras Públicas y Estadísticos Relacionados con las Obras, agradeceré a los participantes, decímenle entre ustedes a un representante que ajustará las partes de las proposiciones determinadas en las bases de participación. de conformidad con lo acordado por ustedes, el representante de nombre, ingeniero Juan Carlos Rocha Romero, será quien rubrique los documentos de la proposición correctamente con su solicitud. En este momento vamos a iniciar con la apertura de proposiciones y revisión meramente cuantitativa de requisitos. Se van a abrir los sobres de los licitantes presentes en este acto siguiendo un orden de registro. Cada proposición abierta será objeto de una revisión cuantitativa del cumplimiento de requisitos, sin que esto implique una evaluación con el apoyo de los señores públicos presentes en este acto. Vamos a iniciar la apertura de las proposiciones de los licitantes presentes en este acto, conforme mencione el nombre de cada visitante, agradeceremos que opusione su proposición. NICIAMOS, FUMASA, Construcciones y Proyectos, SACB, Roche, Ingeniería, SACB, AXPAR, Grupo Integral Ingeniería, SACB, ESCALA, Supervisión, Consultoría, Asesoría y Laboratorio, SACB, AXPAR, Centro, SACB, OSCE, SACB, AXPAR, 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 SACB, AXPAR, SACB, CLAMI, Ingenieros, ICT, R.L. R.L. S.A.S.D. L.S. L.S. S.A.S.D. Control y Supervisión R.L. S.A.S.D. Proveedora de Ingeniería Instalación e Infraestructura S.A.S.D. Hay una propuesta S.A.S.D. 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 Hay una propuesta electrónica Si me apoyas aquí A Ecológica Asesoría Y Obras Ambientales S.A.S.D. Vamos a proceder A abrir las propuestas Vamos a hacerlo En una sola exhibición Para durar tiempo No Veniendo ¡Gracias! 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 Metodología de trabajo propuesta por el visitante Tres, relación y currículo de cada uno de los profesionales técnicos! ¡Gracias! Cuatro, relación de los contratos de trabajo similares a los de la licitación Cinco, organigrama del personal propuesto para el desarrollo de los trabajos Seis manifestaciones que está bajo propuesta de decir verdad en la que se señalen las partes de los trabajos que se contratará Siete declaraciones fiscales de los últimos dos ejercicios fiscales de 2020 y 2021 o en caso de empresas de nueva creación y más actualizados a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones En los términos que establece la base junta, numeral 4 Número 8, relación de nacional y equipo según se establece la base junta, numeral 6, de acuerdo al formato RNE-C Nueve, los documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de contratos suscritos por dependencias o entidades Diez, verificación o certificación en el laboratorio personal que se pretende incluir en el asesoramiento de la calidad de los trabajos Número 11, convenio de proposición conjunta Gracias Y hasta ahí la revisión cuartitativa de la propuesta técnica. Pasamos a la revisión cuartitativa del documento de la propuesta económica. Pasamos a la revisión cuartitativa del documento de la propuesta económica. También lo vamos a extraer en la carta proposición, aquí en esta parte, el monto sin higa de la propuesta. Gracias. 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 Vamos a dar lectura al acta de presentación y apertura de proposiciones que se conmula con el fundamento al establecido en los artículos 37 y 39 bis de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 62 del reglamento de dicho ordenamiento correspondiente a la licitación pública nacional número 951-48-2022 relativa a estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de un puente y sus accesos ubicados en kilómetro cero más 100 y sus accesos ubicados en un puente y sus accesos ubicados en un puente. Gracias. 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 dispuesto en la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en sus artículos 36 y 37, así como de los artículos 59, 60 y 61 de su reglamento, se reunieron en la sala de juntas de la subdirección de obras ubicada en Bolivar Jesús García Morales número 215 entre República de Cuba y República de Panamá, Colonia Llano, las personas físicas de los Morales y Servidores Públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas que duran al final de esta acta. Nombre del Servidor Público encarnado de presidir el acto, preside el acto, sea ingeniero Rafael Luis San Carlos Sotelo, subdirector de obras de este centro S.I.C.T. Sonora, en representación del ingeniero Bodofredo Garner Anaya, director general del centro S.I.C.T. de Sonora, apuntado mediante oficio número S.I.C.T. 635.0-048 de anual de 2022, de fecha 21 de enero de 2022, actuando en nombre de la representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Constitución Pública. Acto seguido, se procedió a consultar la móvil a la Compranet, para indicar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose una propuesta electrónica por este medio, así como también se entregaron 10 propuestas por escrito, en apego establecido en el artículo 28 de la Ley de las Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Posteriormente, se procedió al pase de lista de las empresas que entregaron su propuesta física y consuelo cerrado, que participarán en este acto, siguiendo con la apertura de las propuestas electrónicas obtenidas del sistema Compranet y las propuestas físicas recibidas, así como la documentación distinta contenida en las mismas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme establecido en la convocatoria y sin que implique la evaluación de su contenido. Documentos que se ubican en el acto, conforme a los establecidos en el artículo 37 de la Ley de las Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y lo previsto en la base segunda, facción primera, séptimo párrafo de la convocatoria a esta licitación. Los licitantes que existen al acto eligieron al ingeniero Juan Carlos Forza Romero, en representación de la empresa LES y Proyectos Ingeniería, S.A.S.D., para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, publica en el catálogo conceptos, forma de 7, carta de proposición, formato 07, y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en su proposición, formato R.C.D.P., para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte del licitante de los requisitos solicitados a la convocatoria a esta licitación, así como de los documentos revisados de forma cuantitativa en este acto, como parte de la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante, formato R.C.D.P., de la cual se entrega una copia a cada licitante en este acto, lo anterior conforme establece en el artículo 61, operación 1 y 2 del reglamento de la ley de los públicos y servicios relacionados con las mismas. Nombre de los licitantes, se importa el total de cada proposición que fueron aceptadas para su evaluación cuantitativa. Se aceptan las proposiciones para su posterior evaluación y análisis cuantitativo a fin de determinar la asociencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante de los siguientes licitantes. Una columna, por el nombre del licitante, otra columna, por el importe de la proposición sin IVA, ecológica y asesoría y obras S.A.C.D. A.N.P., el grupo Yacata, S.A.C.D., 2.889.887, propuesta electrónica. Fumasa, construcciones y grupos S.A.C.D., 3.005.309.32. Rorschach, Ingeniería S.A.C.D., 2.421.99.1. A.C.A.C.D., 2.673.993.84. Escala, supervisión, consultoría, asesoría y obras S.A.C.D., 3.559.275.44. José S.A.C.D., 3.201.066.82. Plan Ingenieros S.A.C.C., 2.998.779.14. R.M. Infraestructura S.A.C.D., 2.368.906.09. LESPI, Proyectos de Ingeniería S.A.C.D., 2.891.845.08. Control y supervisión de H.A.C.D., 3.181.318.73. Proveedora de Ingeniería, Instalación e Infraestructura S.A.C.D., 2.538.793.10. Hora, día, lugar de la Junta Pública donde se dará a conocer el fallo de la licitación a efecto de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes está en condiciones de analizar el contenido de las proporciones recibidas. Se les informa a los participantes que el fallo se dará a conocer de manera virtual a través del sistema Compranet el día 25 de julio del 2022 a las 10.10 horas. Esto es derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Por lo anterior, se les solicita a los participantes estar pendientes de la publicación del acto digital en el fallo desde la presente licitación. En su caso, hechos relevantes y manifestaciones, si aquí hay lugar al último paro, artículo 60 del reglamento, ningún. Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubica y firma la presente acta con los que intervinieron en este acto, entregándoseles copia de éste, indicándoseles que se encuentre en las oficinas de la convocante por vía electrónica a través del sistema Compranet. Se informó a los visitantes que de la presente acta se obtuvo una copia de visión general normativa correspondiente para su conocimiento. La comienza. La conlleva. La comienza. La comienza. Gracias. 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 Cierra del acto. Hemos concluido el acto de presentación y apertura de propuestas de la licitación 951-48-2022. Agradecemos a nombre del Centro SICT Sonora su participación. Se va a realizar la evaluación de las proposiciones y esperamos su asistencia a la Junta Pública del fallo en la fecha o en el lugar señalado en el acta de este evento. Muchas gracias y hasta luego.